Muy queridos hermanos y hermanos, acompañándonos de lejos, al entrar en el jardín de Getsemaní con sus discípulos, Jesús compartió su ánimo interior y alma siente una tristeza de muerte. Según San Juan, durante la última cena, al que diles que permanecieron en su amor y que dieran mucho fruto, Jesús les explicó, les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y ese gozo sea perfecto. Pero ahora no siendo gozo, sino tristeza. Pues sabe que ha llegado el momento en el que no puede volver atrás. Ora repetidamente, Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no sea de mí, Padre, sino de tú. Pero la tristeza de Jesús no es solamente por la muerte cruel que le espera. En su corazón está también lo que significa su muerte para su queridísima Madre María, sus amigos especiales, María Lázaro, María Magdalena, Pedro Santiago, Juan, los demás. Sufrir dolor por la traición del amigo, Judas, y por la debilidad de sus discípulos. Su tristeza extiende al pueblo, pues lloró por Jerusalén y destrucción al que prevista. Le duele la ceguera y la dureza de corazón que encontró a los que se pusieron a su enseñanza. Comparte todo el sufrimiento provocados por el pecado y por la muerte a lo largo de la historia humana. Incluso necesita lo que nosotros atravesamos en este valle de lágrimas. Para consuelo personal y también por el bien de ellos, les dice a sus amigos discípulos, quédense aquí, velando conmigo. En el Evangelio de San Lucas les había dicho grande la última cena, Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Ahora decide acompañarle en su última prueba en el jardín de Getsemaní. Como sabemos, se llorieron. No estaban sintonizados con Jesús y con lo que él sentía. A pesar de todo lo que les había dicho durante la cena pascual. La llegada de Judas con la turba les tomó por sorpresa. ¿Cuántas veces Jesús les había dicho? Sean vigilantes, despiertos. No saben a qué hora llegará el ladrón, el novio, a su señor. Es como lo que vivimos con la pandemia. Hay que ser vigilantes. Porque no sabemos quién nos trae el virus que enferma y mata sin distinción y sin piedad. Si no somos vigilantes, nos pueden contagiar alguna ideología que se llama odio, violencia u otra perversión. Por eso, fácilmente quedamos infectados por resentimientos y codicias que se convierten en infidelidades y traiciones. Muy queridos hermanos, hermanos, como nunca durante esta semana que vivimos de esta manera tan singular, que resuenen los ojos los sentimientos y la invitación de Jesús. Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Amén. Amén. Amén.